¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la patria y la sombra sin ley Donde se beben lágrimas sin marca Y la luna de la chusta diaria Nos apaga los cigarrillos Cuando todos duermen su maldita maquinaria de ideas Y es entonces cuando nos juntamos Y al unísono aullamos Oda a los caídos, muerte a la normalidad Arriba a los desheredados Nuestra es la verdad Ni triste, ni efusiva Ni floreciente o marchita Es la verdad dormida Bajo la costra que nos arropa Sino apátrida, roja y muerta razón De vivir en el absurdo estercolero De un mundo que nosotros No creamos, los locos son ellos Nos vengan a escarbar en la humedad De una lápida que camina espantando Hasta los gusanos Porque un rastro de inocentes Cascadas diminutas sembradas Sobre cáscaras polvorientas Harán de rascuño suave en el frío Y así vomitarán ignorantes los rascacielos Su proeza como un aullido ciego Y sin eco Y es entonces cuando escucharéis Estos versos que así recordaréis Oda a los caídos, muerte a la normalidad Arriba a los desheredados Algún día nosotros os recordaremos La verdad